Una joven mujer trabajadora de una recicladora murió la tarde de este jueves tras quedar atrapada en una máquina trituradora de aluminio. La mujer de 22 años de edad deja en la orfandad de dos pequeños. El fatal accidente se registró la tarde de este jueves a una recicladora ubicada en la carretera Federal 90 a Basol, Irapuato, en Tronquilibramiento Sur, en territorio irapuatense. A pesar del trabajo de los cuerpos de emergencia, ya nada se pudo hacer. La fémina murió casi de manera instantánea. Parte de la empresa en el interior quedó acordonada con la presencia de elementos policiales, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial en este fatal accidente.